Es culpa de Fran, siempre. Tu culpa, tu culpa siempre. Mantengan su posición y retrocedan al siguiente sector, solo si lo superan. Debemos hacer que este ataque les cueste demasiado caro a los rusos. Lloren esto. Un objetivo está bajo ataque. Granada fuera, está hecha en casa. Rastreando. Ay, wey, pinche tanque. Sí, es lo que te digo, los pinches tanques cagados. Ya que horas va a ser nuestra oportunidad, eh. Ay, pinche puta madre, wey, con este culero pendejo, wey. Ya eres un lisa, wey. Hombre, wey, ¿qué es eso? Esta putada, wey. ¿Y esto qué hace? Nada más transporta. O sea, no hace nada. La Miss, mira, está parada. Mira. La Miss bien parada de mujer. La madre, wey, mame. Me campero en la Miss, eh. Mira, el blindaje son 20 puntos, wey. 20 de protección sexual. A ver, wey, pará. Jajaja. Wey, ¿qué es eso que el escudo te mate de una? ¿Qué tiene cuchillos o qué, wey? Yo creo que debe de tener... Están atacando uno de nuestros objetivos. Mira la Miss campeando ahí. Mira, Nel, wey. Está chingando aquí. Mira campeando a la Miss, wey. Es que esta madre recarga bien lento, wey. El pinche misil, wey. Es una putada, wey. Ojalá que metan el RPG después, wey. Y se metan con él también. Sí, 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 sí. Sí, me recorré. ¿Cómo estamos disparando? Ay, wey. La metralla, wey. Ay, ¿cómo chinga la madre? Esos putos tanques, wey. Qué castrosos son, wey. Castrosísimos. Sí, wey. Son muy más castrosos. Pero es que no nos dan a nosotros todavía el... Nada para tirar, wey. Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. Olviden eso. Huele, ¿cómo estamos disparando? Pues qué tanto. ¿Y la granada? ¿Y la granada? No, pichero, nada se le queda viendo, wey. A ver, no, wey. Ningún vehículo, wey, no está. ¿Qué, wey? ¿Cómo chingado? Me está disparando el puto desmierda, wey. Mira yo en el aire, qué chingón. Ay, wey. Mira, me chingón con la hélice. Sí, mira, la profe, wey. Ah, wey, nos van a quitar los puntos mega rapidísimo. Por tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa. Acabamos de perder un objetivo. Wey, somos bien poquitos, wey. Pichero aerodeslizador. Quiero ver un aerodeslizador ahí, wey. Entre el pinche pasto, wey. A que veas, eh. Escuchado el aerodeslizador. Eh, bueno, mamá. Es que rápido, chingaron. ¡Vamos! Tu culpa, wey. Nuestros aliados atacan alfa 2. Qué ver, wey. Tu culpa, tu culpa. Ah, 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 ah. Le llamó al campero y mirá. Cheque, ¿ya viste al campero, wey, ahí arriba? ¿Cuál, wey? No. Acá, ya está cayendo, mirá. Enemigo. Olvíden esa orden. Míralo, míralo. Acá le están disparando. Ahí lo vi. y ahí viene otro idiota ahí viene y mira el afrofe va a caer arriba de nosotros me va a caer encima no no arriba no encima pues estamos poniéndose el pinche lanza misil wey estás disparando hay un helicóptero enemigo por allá atrás 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 al fondo donde 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 y la profecidad en el suelo por el away no me lo lleve el wey el profe no lo mató se le quedó bien no ve que pero le estuve disparando sí 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 no respondo a la mala a ver el m5 sin retroceso y por qué se le va tanto ese pinche helicóptero no nos dejan disparar les wey es lo que te digo wey es que está muy profe ese pedo a la verga le hicieron todo lo que podían hacerle wey hombre no 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 ¡Los voy a hacer hasta allá! ¡Qué pedo, pinche cam... wey! ¡Puta campera! ¿Cómo se las ingenian, wey? ¿Está detrás de una puta bici, wey? ¿Con una planta? ¡No mames, pinche negra, wey! Pues una de las quiere. ¡Sí! ¡No ticando por tú! ¡Localizando! ¡Lanzando granada! ¿Por qué me sale que posición inválida, güey? Si no hay ni siquiera techo, güey. Qué aburrido, comprense un pinche jugo a las patas como un helicóptero, güey, ahí arriba, güey. La verdad, güey. O bueno, digo, todavía disimula y sal, ¿no? Sal y ataca. Sal y pimienta, sí. Pero, pues, no, o sea... No pueden disparar, güey, con el P. ¿Ves, paronas, sí? Sí, sí. ¡Hombre, güey! ¡Órale, Joto! Pinche campero. ¡Ordó! 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 ¿Ustedas? ¿De qué? ¡Un campero, amiga? Aquí no hay campero. ay wey pinche granadota wey y este wey 30 años pero en reaccionar a pichero ayer se lo chico pero está revivido en las nalgas es que siempre las nalgas te reviven ante cualquier situación jaja pinche ranger chicaselo 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 se esconde se esconde por un ranger wey mira 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 no los puede matar wey ese no fue con las manos pero fue con el pitote que me cargó mira güey no puede ser el pichumo no dejó ver hijo de su puta madre si no me echa una baja curiosa que están allá arriba los contos no voy a la profe tirada se puede ser de regreso su granada ay es que ya sin munición y esta wey ay me esperas poquitito por favor ahorita te atiendo chiquito déjame pongo en carga así wey toda esa pinche práctica para cargarla wey y se se han peor a la vez y se sienten a uno de nuestros objetivos de culpa de la fran wey no hace nada ay porque siempre tienen que llegar los pinches tanques a cagarla wey dejarla bien en mermelada wey agarra para la mesa ya que siguen que siguen campera la misa si me fallo todos los pinches disparos wey pues voy saliendo wey la misa está flipando la misa Flipan, la Miss Flipan A ver Mira ese güey con una sola pierna Está manco todo, ahí todo manco Mira, güey, donde estoy yo, están todos, güey Van a bajar, güey, ahí Todos están aquí, güey No se me acerquen Ay, pinche granada nunca llegó Ay, puta madre Están arriba, güey, están Van a ver que deben entrar Por esa parte Ay, güey, ¿por qué me viste? Güey, si los mantenemos moridos ahí, güey, vamos a ganar Mira qué hermoso, me lo chingué aquí a los güeyes Vea cómo metieron un tanque aquí, güey, qué pedo, güey Lo que es no querer bajarse a jugar, usa la palabra Pinche granada, no le hace nada No me ayude No, está bajo ataque Nada inteligente, no hace nada, definitivo No, es una granada babosa Luego tus amigos, los camperos que están en el helicóptero Estos güeyes nada más apuntando allá al pinche gas de hielo, güey Muy campero en la Miss, eh Están atacando uno de nuestros objetivos Que debería ser teledirigida esta madre, güey Debería ser de verdad Sí, güey, es que qué es eso, güey Hay un chingo donde estás tú Mira, no es cierto, güey No es cierto, güey Le estoy disparando al maricón, güey Hijo de su puta madre ¿Dónde estás? Ay no, todo, no es culpa delante Yo me voy apareciendo, no es culpa Qué bono Qué bono Nuestras tropas perdieron un objetivo Infágil ha latido Me dieron a un aliado Que me salen con... ¿No le parece que no salen y son enemigos o son aliados? Ya me levanté ¡Puedo moverme! ¡Están shooting at me! ¡Saber! ¡No me ayudan! ¡No, no, no! ¡Entrega especial de granada! ¡No, no, no! ¡Un enemigo menos! ¡Cargando! Mira, la envís campeando ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡No, una granada! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aseguramos bravo 1! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se muera, que se muera! ¡Pero que el Kiko está bajo ataque! ¡Ay, güey! ¡Me lo me chinga dos más! ¡Revine la activa a revivir a sus amados! ¡La defensa en el sector está resistiendo! ¡A huevo! ¡Ah, huevo! ¿La vís campeando, güey? ¡La arranco, bien! ¡No, estaba al contrario, atacando! ¡Ja, ja, ja! ¡Atacando a la campera! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Casi ganamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve campera, güey! ¡Ve campera, güey! ¡Ve campera, campera, campera! ¡Ah, chinga, pero no se iba a aparecer y me regresó! ¡Pero eso es ladrillo! ¡Ay, pinches puto helicóptero de güey! ¿Qué es eso estar ahí arriba? ¡Nomás esperando ahí a ver qué, güey! ¡Ya ves! ¡Estamos sufriendo vacas! ¡Escopeta, güey! ¡Iba a ir sola segura! ¡Tiene que ser negra! ¿Qué te digo de las negras, güey? ¡Por eso nadie las quiere, güey! ¡Mira, la Miss campeando! ¡Y ese bebé va corriendo con una sola pierna, güey! ¡Wey, quítate! ¡Pachingármelo, güey, quítate! ¡Ay, Dios de mi vida, güey! ¡Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque! ¡Ya, ya le falta bien poquito! ¡Sí, sí! ¡Es que la Miss estuvo campeando muchísimo! ¡Mira, LOL! ¡A la verga, pinche escopeta! ¡Que le dieron a un güey! ¡Wey, si no campean no valen queso, eh, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Mira qué chingón que haya corrido al directo de la granada! ¡Bravo, Hugo! ¡Está bajo ataque! ¡Favor, qué te hace! ¡Wey, es que la neta se pasa de verga, güey! Para recargar el rocket, tienes que darle pensión alimenticia, güey. Porque tarda muchísimo, güey. En recargar esa madre, güey. ¡No, hombre! ¡Qué onda, güey! Ya no, ya está sacando, güey. Y se verán que son dos ya dos mil cuarenta y dos. ¡Ay! ¡Mire, voy por debajo del mapa! ¡Sí, sí! ¡Oye, están a cago, güey! ¡Otra vez, otro pinche tanque, güey! ¡Esta es especial para ustedes! ¡Mita madre! ¡El enemigo ataca! ¡Bravo, uno! ¡Comen esto! ¡No, no! ¡Culpa de la misma! ¡No, no! ¡No, güey! ¡Están entrando por arriba! ¡Ya le falta bien poquito, güey! ¡Púrale! ¡Pinche tanque castroso, hijo de perra, güey! ¡No me caga, güey! ¡Ahí está! ¡Faltan tres bajas, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Le viste campeando! ¡Campiando a la miss! ¡Campiando! ¡Campiando demasiado la miss! ¡Campiando! ¡Sí! ¡Ángel lo hizo de nuevo! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Esto es muy fácil! ¡Qué pedo! Hasta rojita para que la vean ¡Ay, te diga!